¿Recuerdas cuando éramos niños? Queríamos más. Reíamos más. Nos sorprendíamos más. Hasta dormíamos más. Como si un más nos acompañara en todo. Ese más que solo es posible cuando tienes a alguien que siempre se preocupa por ti. Cuando tienes a alguien en quien confiar. Porque cuando vives en confianza, la vida se disfruta un poco más. Este Día del Niño, confiemos más. MAPFRE, tu aseguradora global de confianza.